Dos veces cuando fui a entrevistar a Macri, a Olivos, ¿no? Un par de veces. Sí. No lo tome a mal, le digo para que aflojemos un poco. Bastante poco simpático, ¿eh? No te... no se lo estoy recriminando, ¿eh? Digo que era corto, ¿eh? Buenas noches, buenos días, nada, nada de... No, ni abrazo, ni... viste que a veces cuando yo entré en la Quinta de Olivos, por ejemplo con Menem, te abrazaban hasta, no sé, hasta los animales que habían ahí. Hubo una respuesta, a ver, lo vamos a poner gráficamente, Cambiemos tiró con una cebita y el kirchnerismo respondió con un misil. Existieron actos de espionaje ilegal llevados adelante por empleados de la AFI. Si le pusiéramos un punto ahí es de extrema gravedad. El dinero que le quisieron robar a Gutiérrez, según la hipótesis que más firme está en la causa, tiene que ver con una de las causas de corrupción más grandes de la historia argentina. Entonces, que sea justamente la sobrina de la vicepresidenta... ¿Eso está en la causa? ¿Pero eso está en la causa? ¿En qué causa? ¿Eso está en la causa que se está investigando ahora? No, no, por eso le estoy diciendo... ¿O eso es parte de un título de un programa periodístico del día de ayer? House of Cards o la Casa de Papel? Casa de Papel. Casa de Papel. ¿Te gusta la Casa de Papel? Sí, me encantó. ¿Llamado telefónico o mensaje de WhatsApp? No, mensaje. Mensaje. El caso de Babi es un caso anacrónico. Tiene 24 denuncias en la Defensoría del Público. Es una persona que promueve la discriminación, promueve los estereotipos, emite discursos que son realmente peligrosos. Anacronismo es currar 40 años con los desaparecidos. Anacronismo es creerse que porque ustedes fueron montoneros, los que estamos enfrente somos pelotudos. Hay una construcción última, casi policiaca. Yo recuerdo cuando era joven, la dictadura, los controles de auto, todo esto. Bueno, eso ahora está. Está tremendo. En el caso particular, por lo menos histórico de atleta, caso fosse contaminado por el virus, no necesitaría me preocupar. Nada sentiría o sería cuando mucho acometido de una gripezinha. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enteras todo lo que pasa en un toque. Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, tiene coronavirus, le digo positivo, lo confirmó hoy ante la prensa de ese país. Además, 12 provincias argentinas tuvieron que retroceder de paso. Te contamos acá cuáles son. Las cifras del día son 11.838.206. 5 los contagios en todo el mundo. Además, hay 545.369 muertos. Los recuperados son 6.767.785. En Argentina ya hay 80.447 contagios. Además, hay 1.602 muertes. Y hay 30.095 recuperados. En las últimas 24 horas acá en Argentina se dio otro triste récord de fallecimientos. En este caso estamos hablando de 79 muertos en 24 horas. Ayer hubo más de 2.600 casos. En medio de todo esto, un sector de la clase política sigue actuando irresponsablemente. El ejemplo de Miguel Ángel Pichetto, mirá. Hay una construcción última, casi policiaca. Yo recuerdo cuando era joven, la dictadura, los controles de auto, todo esto. Bueno, eso ahora está. Está tremendo. Y por el avance de la pandemia en nuestro país, en los últimos tres días, 12 provincias argentinas tuvieron que retroceder de fase. Vamos a ver cuáles son. Ahí está, Salta, Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Chubut, Neuquén, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires y Santa Cruz. Todas estas provincias dieron un paso atrás. Algunas un poco más fuerte, otras menos, para contener el aumento de casos. Y una de las noticias más importantes en el mundo. Jair Bolsonaro dio positivo de coronavirus. El presidente brasileño informó este mediodía que dio positivo por COVID-19 y comenzó a ser tratado con dos medicaciones. Dijo que su malestar comenzó el pasado domingo con una breve indisposición, pero aseguró que ahora se siente perfectamente bien. Durante los últimos meses, Bolsonaro desafió casi a diario al virus, circulando por las calles en plena cuarentena, asistiendo a actos públicos sin barbijo, abrazando y besando a fanáticos sin cuidado alguno. Recordemos este insólito momento, cuando dijo que solo era una gripe sin inédia. Por mi caso particular, por mi histórico de atleta, caso fosse contaminado por el virus, no necesitaría me preocupar. Nada sentiría o sería cuando mucho acometido de una gripezinha o resfriadinho. Preocupa un estudio reciente realizado en España. Vamos a ver. El Ministerio de Sanidad Español difundió los resultados de la tercera etapa de un estudio que sirve para determinar cuántas de las personas que tuvieron COVID-19 tienen anticuerpos. Estamos viendo ahí, es un estudio de cero prevalencia. Concluye que solo el 5,2% de la población española ha superado el COVID-19 y presenta anticuerpos. Siguiendo estas proyecciones, unos 2,5 millones de personas habrían sido infectadas por el coronavirus. Los resultados confirman que los españoles están lejos de tener inmunidad al grupo, ya que para alcanzarla se necesita que al menos un 60-70% de la población se inmune. Entre los profesionales de la salud, la tasa es prácticamente el doble que el de la población general. Entre los que trabajan en centros sanitarios, la tasa de prevalencia de anticuerpos asciende al 10%, mientras que es de un 7,7% entre aquellos que trabajan en geriátricos. En todas las crisis hay ganadores. En este caso, sobre la pandemia también hay varios que ganaron. Segunda parte del informe de Rodrigo Núñez para Alta Data. Pero vamos a otra faceta de la pandemia y de lo que estamos hablando. Te vamos a contar historias particulares. De esas que capaz te las encontrás en una pantalla de cine, ¿viste esos héroes capitalistas que en 5 minutos son millonarios de la nada? Bueno, existen. Son pocos y te vamos a contar sus historias. A diferencia de la crisis del 2008, esta crisis es una crisis con mucha profundidad respecto de las costumbres de la población. La crisis del 2008 en realidad tenía más que ver con las costumbres de los mercados, con las costumbres del manejo financiero internacional. Ese fue el detonante que obviamente tuvo impacto en el sector productivo, porque las finanzas están íntimamente ligadas y se las llevaron puestas a la actividad productiva. Pero esta es una continuidad. La crisis actual es una continuidad del 2008, porque en realidad el virus es un detonante, pero las finanzas descontroladas mundiales y en la globalización estaban para estallar y estallaron ahora con el detonante del virus. Hay un hombre que se hace llamar el australiano. Un operador de bolsa de Goldman Sachs y de J.P. Morgan durante la década del 90 y del 2000. Curiosamente, se encontraba en China a principios de este año, cuando apareció el coronavirus en el mercado de animales de Wuhan, aparentemente. Decidió apostar ahí muy fuerte. Compró barbijos, insumos médicos, alcohol en gel, todo para vender, pero no se quedó ahí. También compró acciones de Alpha Pro Tech, una empresa de Estados Unidos fabricante de las máscaras reglamentarias que vemos por las calles. Esas acciones valían poco más de 3 dólares el año pasado. Hoy valen 25 dólares, por lo cual subieron más de 700% en este lapso de pandemia. Pero según trascendió en las últimas semanas, su patrimonio habría subido más de 2.000%. Otra historia peculiar es la de Bill Ackman. Este estadounidense es dueño del fondo de inversión Pershing Square Capital Management. Y a principios de marzo, cuando Estados Unidos tenía 100-200 casos por coronavirus, decidió adquirir protecciones crediticias contra sus inversiones. ¿Cuál era la movida? Blindarse ante un posible desplome de la bolsa debido a los efectos recesivos del coronavirus. En ese momento pagó 27 millones de dólares. Conclusión, Bill Ackman ganó en este lapso 2.600 millones de dólares. Esto es mil veces más de lo que pagó por seguros a principios de marzo. La cuarentena cambió nuestra manera de estudiar, de trabajar y de consumir. Y eso fue aprovechado por muchos para generar ganancias extraordinarias. Sin embargo, siempre están al acecho los buitres del sistema financiero, que están esperando este tipo de catástrofes económicas para hacer sus negocios. A lo largo de la historia del mundo, cada crisis económica fue aprovechado por los operadores del sistema financiero para generar más ganancias, más ganancias y más ganancias. Incluso en esta crisis que es sanitaria, que estamos sufriendo esta pandemia, la ambición por el dinero no se detuvo. Avanza la justicia en el esclarecimiento del caso del crimen de Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de Cristina Kirchner. Ayer el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, se cruzó con el periodista Diego Leuco. No, pero ¿saben qué punto está vinculado, ministro? ¿Saben qué punto está vinculado? Que el dinero que le quisieron robar a Gutiérrez, según la hipótesis que más firme está en la causa, tiene que ver con una de las causas de corrupción más grandes de la historia argentina. Entonces, que sea justamente la sobrina de la vicepresidenta... ¿Eso está en la causa? ¿Pero eso está en la causa? ¿En qué causa? ¿Eso está en la causa que se está investigando ahora? No, no, no. ¿O eso es parte de un título de un programa periodístico del día de ayer? No, 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 no. No tiene que ver con... El dinero de esta persona, el dinero de Fabián Gutiérrez. ¿De dónde salió, ministro? No lo sé, eso lo tiene que investigar la justicia de Fabián Gutiérrez. ¿Cómo un secretario, un simple secretario, era multimillonario? ¿Eso se sabe? ¿Eso usted lo sabe? No, nunca lo conocía Fabián Gutiérrez. Pero vos estás poniendo en un título periodístico de un programa del día de ayer, algo que no existe en la causa. ¿Qué título periodístico? No está eso en la causa. Aquí la hipótesis es que hubo un robo. Que hubo un intento de robo... De que la plata que se buscaba era la plata de los K. Eso es mentira. No, 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 yo le estoy preguntando. A una persona que roban. Eso no se sabe. A una persona, en este caso Fabián Gutiérrez, lo robaron. De manera muy brutal y lo asesinaron. El dinero que Fabián Gutiérrez ostentaba públicamente. No lo sabemos todavía. ¿De su sueldo de secretario? No, no lo sé, pero yo no leí la causa, igual que tampoco vos, evidentemente. No entiendo por qué dice eso. Siempre nos mandan a leer cosas. Acá va más allá de la causa. La pregunta es la siguiente. No, no te mando a leer cosas. El dinero de Fabián Gutiérrez no tiene la vinculación con la causa federal. La causa no es pública. Vos acabás de decir que la causa hablaba de que la plata que buscaba estaba vinculada. No, no le dije eso, ministro. Según la hipótesis que más firme está en la causa. Estaba vinculada por una causa corruptible. Lo acabás de decir y estás equivocado porque eso no dice la causa porque no la podés haber leído. Bueno, no parecía un reportaje. Parecía que estaba sentado ante un juez, Santiago Cafiero. Pero mirá como preguntaba Diego Leusco cuando los gobernantes eran otros. House of Cards o la Casa de Papel? Casa de Papel. Casa de Papel. ¿Te gusta la Casa de Papel? Sí, me encantó. ¿Llamado telefónico o mensaje de WhatsApp? No, mensaje. Mensaje. Porque para poder responder a todos mejor el mensaje. ¿Audio o texto? Si tengo que hablar mucho, no, texto. ¿Charlie García o Espineta? Uy, qué difícil que es esta, los dos. Difícil esta, ¿eh? Los dos, los dos. Es muy difícil elegir, los dos. Es muy difícil. A ver, esta es brava, ¿eh? Se viene el mundial Messi o Maradona. Esta yo no quería que la pusieran, ¿eh? Yo le dije a la producción, esta es muy turra. No la pongan, pero... A ver, mirá la que viene. Mirto Zufi. Es muy... Otra que es muy difícil. Esta es muy difícil. Esta es más picante. Mirá, cerveza con amigos, o como es la opción, la otra, o cena íntima. Cerveza con amigos o cena íntima. Se ríe. Hoy, te voy a decir más lo que me está pasando. Hoy es más cerveza con amigos. Hoy es más cerveza con amigos. Perdóname. Estás... Sola. Sola. Muy bien. Porque, ¿sabes qué? Te juro que tengo mensajes preguntándome. Preguntale si está en pareja. ¿Sola o soltera? Esta es bien brava. Esta la propuse yo. Esta es culpa mía. Mira, ¿es más difícil dejar o que te dejen? Ay, chicos, pero esto es más difícil que la anterior. Eh, bueno. Yo te avisé. Yo te avisé. Nunca te habían preguntado. Otra guacha de la producción. Mirá. Pancita o abdominales marcados. Quiero que veas la foto, Mario. Puedes imperdible. La gran incógnita alrededor de Marcelo D'Alessio era quién era su jefe, ¿no? ¿Quién es su jefe? ¿Por quién y por qué actuaba D'Alessio y para quién? Mirá, te lo cuenta Franco Mirraji. La AFI de Mauricio Macri guió las operaciones de la banda de Marcelo D'Alessio. Así se desprende de la imputación que hizo el juez federal Alejo Ramos Padilla al espía Pablo Pinamonti. ¿Quién es Pinamonti? Bueno, Pinamonti fue un agente orgánico, jerárquico, de la ex-side en los tiempos en que estaban Gustavo Arribas y Silvia Magdalena al frente del organismo de inteligencia. Fue indagado por el juez de Dolores el pasado 3 de julio y allí en la imputación se puede leer que el juez le achacó responsabilidad básicamente conducir, guiar, que le hayan reportado mucha información y procedimientos que realizó la banda de D'Alessio. Entre otras cosas, por ejemplo, se le reportaba el espionaje que se hacía en el programa de animales sueltos, según consta en la resolución que firmó Ramos Padilla, y también responsabilidad, es decir, guiar lo que fueron los casos del ejecutivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dobat, y también del empresario Pedro Echevez, dos víctimas de la banda de D'Alessio. Por ejemplo, en el caso de Brusa Dobat, Alejo Ramos Padilla le adjudicó a Pinamonti el haber ordenado lo que tenía que decir en los medios. Recordemos, Brusa Dobat recorrió distintos estudios de televisión y hasta fue entrevistado por el periodista de Clarín, Daniel Santoro, otro de los procesados en este caso. Una particularidad. Tanto el caso Echevez como el de Brusa Dobat tuvieron como participación, o lo tuvieron vinculado, a otro procesado de este caso. ¿Quién? El fiscal Carlos Stornelli. Varios empiezan a despegar de Mauricio Macri, del PRO, en medio de las causas de despegaje ilegal. Uno es Nicolás Massot, que dijo esto. La verdad que no tengo elementos para dar un parecer, y además creo que carece de cualquier valor, en este caso, la opinión de cada uno de nosotros. Lo único que sí sabemos, porque hay acabada prueba de que eso ocurrió, fue que existieron actos de espionaje ilegal llevados adelante por empleados de la AFI. Eso es lo que sabemos, y eso en sí mismo, si le pusiéramos un punto ahí, es de extrema gravedad. Algo que siempre fue un mito de la política, bastante retorcido, por cierto, cuando se confirma, es confirmar el hecho de que hay recursos públicos que pagan todos los contribuyentes, pensando que se destinan a tareas de inteligencia para prevenir delitos organizados que se cobran muchas vidas en Argentina, como el narcotráfico, la trata de personas, están por el contrario, indebidamente derivados a actividades de espionaje interno. Bueno, eso es grave independientemente de lo que le toque, en este caso, determinar la justicia y no a nosotros, que es cuál fue el origen, en términos de autoridad, de esas actividades. ¿Qué Babi Checopar deje de estar en los medios? ¿Es censura? ¿No? ¿Se apoya su discurso de odio? ¿Cómo se hace ante una persona que cada vez tiene más rating con ese nivel de fascismo en su bajada de línea? Es un gran debate que se está dando en estos días por declaraciones de Miriam Lewin, que es la nueva defensora del público, que dijo esto. El caso de Babi es un caso anacrónico, es un caso que nosotros apuntamos a que no se ha escuchado en la sociedad, por eso hablamos del cambio cultural. Babi Checopar tiene 24 denuncias desde el 2013 en la defensoría del público. Es una persona que promueve la discriminación, promueve los estereotipos, emite discursos que son realmente peligrosos. Hay que estar alerta, porque somos una sociedad con una democracia relativamente joven, y a lo que apuntamos desde la defensoría es a que estos discursos ya no sean aceptables socialmente. Estos discursos sean considerados anacrónicos, asistencientes a otra época. Esto que está diciendo no me hace reír, no me hace indignar, no me resulta creíble. Por eso tenemos que desarrollar audiencias críticas. Babi Checopar salió a responderle así, mirá. La única anacrónica que conozco es usted, que desde los montoneros para acá, con sus historias, vino haciendo historias. Señora Lewin, a usted, a Bonafini, a Garlotto y a toda la cría, yo no tengo la culpa de que usted haya sido montonera y haya empuneado un arma al frente de las tropas, porque es su historia. Usted dijo que había que apuntar a que nadie me escuche en la Argentina. Para eso le dieron ese conchavo que tiene el gobierno. El comité de la palabra. Porque yo me puedo bancar que usted diga cualquier cosa, hasta las boludeces que arrancó Cristina de mí, diciendo que soy misógino y haciéndome popular por la misoginia para poder pegarme. Porque no me pueden decir ladrón, chorro, asesino. Anacronismo es currar 40 años con los desaparecidos. Anacronismo es creerse que porque ustedes fueron montoneros, los que estamos enfrente somos pelotudos. Anacronismo es haber destruido la paz en los 70 y volver por todo en el 2020. Señora, mira a Lewin, con todo respeto le digo esto. ¿Cómo va a ser usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? Y la que aprovechó en medio de todo este barullo fue Patricia Bullrich, representante de este sector al que le habla Babi Checopar. Mirá lo que dijo Patricia Bullrich. ¿Desde cuándo la Defensoría del Público dictamina qué periodista escuchar y a cuál ponerle una mordaza? Cuando dice apuntamos, es Lewin y quién más. Que sea la sociedad quien decida qué escuchar y cuándo, porque quien hoy defiende al público, lo hace desde la más extrema censura. El gobierno que volteó a Evo Morales en Bolivia, ahora lo quiere preso. Mirá. Ha presentado y ha emitido la resolución de imputación formal contra el señor Juan Evo Morales Ayma, por los delitos de terrorismo y diferenciamiento al terrorismo. Imputación que ya es de conocimiento del juez de control de garantías constitucionales, en la cual hemos solicitado ya la detención preventiva de esta persona en el correspondiente centro penitenciario. Tenemos más información. Claro que sí, vamos con tres al toque, tres noticias que les en el destape web.com. Arrancamos por la número tres. Ahí está. Crédito a tasa cero mejora en condiciones de acceso para monotributistas y autónomos. El gobierno modificó los periodos de facturación que se toman en cuenta para otorgar créditos a tasa cero a monotributistas y autónomos para sumar a más beneficiarios al régimen. Hasta el momento se tomaba en cuenta marzo y abril y ahora, con la modificación publicada, se incluye mayo y junio. La número dos. El FMI respaldó la propuesta del gobierno para reestructurar la deuda a través de un breve comunicado. El director de comunicación del organismo, Jerry Rice, señaló que la oferta ya fue revisada, que recibió el visto bueno y la catalogó como un paso importante en el proceso de reestructuración de la deuda con los acreedores privados. Vamos con la número uno. Ciudad, durante la cuarentena, aumentaron un 50% los llamados por violencia de género. En un año se incrementó casi el doble y en el gobierno porteño aseguran que se encendió la alarma por el tema. El jefe de gabinete, Felipe Miguel, sostuvo que durante esta pandemia y en este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que se viene verificando con preocupación es un aumento significativo de los casos de violencia de género, o al menos un aumento significativo en los llamados y consultas al 144. Tenemos comentarios, claro que sí. Hoy elegimos uno como este que está acá. Estamos viendo el usuario Leon Ismael que dice Ja, 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 los iba a criticar. Entiendo que al programa, pero me reí tanto en el final que me olvidé. Bueno, valió la pena entonces. No se ibas a putear, pero por lo menos te hicimos reír. Algo es algo, vale todo igual. Vale críticas, vale elogios, vale todo. Gracias a todos por estar del otro lado. Nosotros nos vemos mañana como siempre a partir de las 18.30 en esto que hemos dado a llamar alta data. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri. Dale like al video. Además, déjanos un comentario, así este programa les llega a todo el mundo.